¿O qué? ¿Acaso de niño tu padre nunca te contó la historia de Nucha y el Rey Dragón? Hace tres mil años... ¡Nucha! ¡Mataste a mi hijo! Los cuatro Reyes Dragones nos unimos para expiar sus pecados. Oye, Rey Dragón, ¿quieres que pida perdón? Pero una parte de su alma escapó para reencarnar una y otra vez. Bueno, pues tú eres ese creador del caos, el que remolina el mar, y naza en cada generación. ¡Nucha! Sin embargo, aún no te has fusionado por completo con el alma de Nucha. ¿Linda motocicleta? Es un hijo del dueño del Grupo D. Esta vez no vas a humillarme como en mi vida pasada. ¡Vamos! ¡Eres todo, Té! Yo soy Nucha. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres todo, Té!